Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y tengo conmigo a una persona que llevo siguiendo desde hace tiempo y desde hace tiempo nos está ayudando a escalar Product Hackers desde otro punto de vista. No es ni más ni menos que José Burgos, CEO y fundador de Fresh People. José, tío, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Corti. Muchísimas gracias. De nada. Había muchas ganas. Yo te lo dije cuando empezamos a trabajar con vosotros. Empecé a conocer de ti por qué trabajaste y trabajas para Streamluts, Blue Banana y alguna otra marca amiga con toda la parte un poquito de recruiting, gestión de talento y demás. Y hubo un momento en Product Hackers que empezamos un poco el año, finales del año pasado, a vivir una locura de crecimiento y necesitamos ayuda y vinimos a vosotros. Entonces, te traigo aquí para compartir lo que hemos aprendido de vosotros. O sea, un poquito al final. Y gente que pueda estar pasando un poco por las etapas que hemos pasado nosotros de mucho crecimiento, pues le podamos dar algunas claves de cómo escalar equipos. ¿Vale? O sea, que vamos a pasar un buen ratito, tío, aquí hablando de estos temas que molan. Pues yo encantado. Ya sabes que a mí me flipa hablar de todo esto. Venga, pues lo primero. Vamos a empezar un poco por lo general, que seguramente mucha gente esté por ahí. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan las empresas y sobre todo las empresas un poco en nuestro sector digitales a la hora de tener que escalar desde el punto de vista de los equipos? Bueno, pues yo quizás cortaría un pasito más atrás, ¿no? ¿Cuáles son las dos grandes herramientas para escalar? Y te diría casi cualquier cosa, pero ahí lo sabes tú mejor que yo. Pero principalmente para mí dos cosas esenciales, ¿no? Es tener un propósito claro y tener una estrategia clara. Si no tienes esas dos cosas es muy difícil que vayas a hacer crecer de una forma potente absolutamente nada. Puedes hacerlo crecer un poco, el azar te puede ayudar a hacerlo crecer un poco, pero siguiendo un poco vuestra forma de hablar, ¿no? Y que sea algo un poco más científico probablemente va a ser difícil, ¿no? Entonces, para mí, daría un paso atrás y pensaría en el propio negocio, ¿no? Si no hay un propósito claro y no hay una estrategia clara, ¿cómo vamos a hacer escalar claramente un equipo? Me parece, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que muchas veces esto no está claro de base, ¿no? Y mucho menos está entendida la conexión entre que tiene que ver propósito y estrategia con gestión de personas. Hay un vacío al medio, ¿no? Que cuesta delincar. Entonces, claro, a partir de ahí, evidentemente lo que sucede es que muchas empresas pues contratan un poco lo que ven que otras están contratando, hacen lo que ven que otras están haciendo, que han leído en el libro, pero no hay una conexión real con el negocio. O sea, la gestión de personas muchas veces está desalineada de lo que es el propio negocio de la organización, lo cual no tiene sentido porque imagina que un equipo de marketing hiciera las cosas que leen un libro sin pensar en la base propia del negocio. Sin embargo, esto en gestión de personas pues todavía sucede, ¿no? Entonces, claro, cuando tú haces esa conexión dices, ostras, pues propósito y estrategia tienen que caer dentro de la gestión de personas en dos cosas que es cultura y estructura. Porque al final, si no tienes una cultura clara, una cultura entendida, pero no una cultura de unos valores que has puesto en la pared y que todos estamos súper hype con ellos tres semanas y luego se nos olvidan, sino una cultura de la que se habla en el día a día y que realmente modifica conductas dentro de la organización y que premia formas de entender las cosas y que rechaza otro tipo de formas de entender las cosas y que los equipos se sienten cómodos viviendo en torno a una manera de entender el mundo. Esto es imprescindible si tú quieres instalar un equipo rápido y hacerlo de forma sostenible. Y, en segundo lugar, la estructura. Si tú no tienes una estructura clara en la que de verdad sepas cada área, qué misión tiene, cómo contribuye al negocio, esas áreas, qué subáreas tienen, cómo van a impactar cada una de esas subáreas en el negocio, cuáles son las interdependencias con las otras, cuáles son los roles que tienen estas áreas, cómo esos roles forman puestos que tenemos que ser conscientes que a medida que crezcas se van a romper. Y eso tienes que tener claro desde el principio. Oye, tú no puedes crear como en el concepto tradicional puestos de trabajo, que es un puesto, una persona y ya está. Si tú realmente quieres que tu empresa esté en constante crecimiento, tienes que entender que esos puestos también van a crecer. La mejor manera de hacerlo es tener distintos roles y decir, oye, pues ahora este rol lo vas a tener que delegar o levanto la mano y digo, oye, este rol lo necesito delegar porque los otros dos roles están creciendo mucho en mi día a día. Entonces, para mí lo principal es entender que propósito y estrategia conecta directamente con cultura y estructura. Entonces, tienes que hacer ese trabajo de bajar una cultura entendible y que sea efectiva y tener muy clara tu estructura hoy y tu estructura dentro de seis meses. Vale. Joder, salen muchos temas. Ya solo con esto da para hablar. Propósito. Y esto me parece muy relevante. Las generaciones de ahora, bueno, incluidos nosotros, ¿no? Pero yo sí que es verdad que noto que cada vez más queremos trabajar por el propósito, ¿no? O sea, es tan importante como que muy seguramente habrá gente que no quiera trabajar si el propósito de tu empresa no funciona. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo vas viendo el cambio un poco en el panorama laboral con respecto al propósito de las empresas? ¿Y si estamos dispuestos a currar solo por dinero o siempre necesitamos algo más? Lo primero es que tendríamos que entender qué significa propósito. Que hay muchísimo ruido en torno a estas palabras. De hecho, yo son palabras que, honestamente, quiero mucho y a la vez me da mucha pereza. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, pues si llega una persona que tiene no sé cuántos mil seguidores en Twitter y dice que propósito es no sé qué, que ha llegado a esa conclusión, pues parece que propósito es no sé qué, ¿no? Y muchas veces dices, ostras, pues no tiene por qué ser no sé qué, ¿no? Entonces, al final, a mí me gusta definir el propósito como una reunión de tres situaciones, ¿vale? Que es una motivación, algo que sale de dentro, que en el caso de una organización, que startup o una organización pequeña no deja de ser algo que le sale de dentro a sus fundadores. Entonces, es algo que sale de dentro, que a ti te empuja y eso no lo puedes verbalizar, pero está ahí. Y es algo emocional que sientes. Luego hay una parte de acción, que es, oye, eso que me motiva, lo hago. Pero lo hago incluso antes de pensar en el dinero, ya lo hago porque de alguna manera me siento cómodo haciendo esto, ¿no? Y eso es súper importante. Y luego que a esa motivación y a esa acción le das un conocimiento, le das una verbalización. Dices, pues esto es no sé qué, ¿no? Mi propósito es servir a este tipo de grupo de interés de esta manera. De hecho, esa verbalización probablemente a medida que conozcas tu motivación y se desarrollen tus acciones vaya cambiando ese conocimiento, ¿no? De cómo verbalizas eso. Entonces, para mí eso es lo principal. Entender eso. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a conectar de la misma manera con el propósito de tu organización. Y esto es imprescindible tenerlo en cuenta. O sea, hay gente que conectará desde un punto donde dirá, ostras, pues mira, a mí me ilusionaba hacer algo así. No lo había hecho nunca. Pero, ostras, aquí me das la oportunidad. Pum, se conecta, ¿no? Esa motivación con esa acción. Y hay gente que dice, ostras, pues yo ya lo hacía, pero lo hacía en un sitio donde no sentía que la gente realmente ilusionaba esto que estaba haciendo. Ostras, pues conecta de otra manera. No sé si me lo estoy explicando bien. Entonces, para mí eso es imprescindible, ¿no? Tener un propósito no significa tener una frase en una pared, sino que significa que algo que nos ilusiona lo hacemos y eso lo verbalizamos. Además, tiene otro punto importante. Es que, claro, cuando lo vemos así hay mucha gente, ¿no? Que está buscando lugares en los que sienta esa motivación, en los que pueda realizar esa acción, en los que vea verbalizado una serie de cosas que ellos sienten. Pero, aun así, no conectarán del mismo modo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Tú imagínate que estamos trabajando en una empresa de producto físico que a través del diseño, pues quiere, yo qué sé, pues fomentar actitudes más aventureras, ¿vale? Por ejemplo, yéndonos un poco al caso de Blue Arena. Por ejemplo, ostras, pues habrá gente que conectará con tu propósito desde la aventura. Y habrá gente que conectará desde el diseño del producto. Y habrá gente que conectará desde la sostenibilidad que tú utilizas, ¿no?, como vehículo para que eso suceda. Ostras, pues no pasa nada, ¿no? Pero tener un propósito amplio, bien entendido, que te permite absorber a personas que tienen distintas motivaciones para con ese propósito es muy interesante, ¿no? Todo esto es muy interesante. A mí me conecta mucho con los conceptos clásicos de misión y visión que se han usado mucho en el mundo de empresa. Y que es verdad que yo creo que muchas veces todo el mundo andaba buscando como una misión y una visión hiper mega trascendental. ¿Es necesario que sea tan metafísico todo? No, ya te digo que no. De hecho, yo cada día soy más fan de un concepto que con una buena amiga que se llama Imagineer hablamos mucho, que es, vale, pero ¿cuál es el propósito del negocio? Vamos a, vamos a, cuéntame el propósito del negocio. Cuéntame lo que sucede, qué hace que esta organización evolucione, ¿no? Que eso, por ejemplo, con las empresas que están buscando Product Market Feed es una conversación muy interesante. Pero cuéntame, ¿no? Cuéntame qué hace que conectes con la gente. Entonces, claro, eso te lleva a la reflexión que te haría para otro podcast que es que te conecta con la gente más operativa del equipo, de raíz, ¿no? Porque al final esa gente es la que está en el propósito básico del negocio, que está haciendo mover cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que los grandes propósitos, ¿no? Como muy trascendentales, como decías, están bien y son interesantes, pero tienen que ir acompañados de calidad en la ejecución y bajado a la realidad. Es decir, al final, si no, son buenas ideas, son buenas ilusiones. Pero también estamos un poco intoxicados de todo esto, creo, todos ya, ¿no? Escuchas que empresas que hacen una cosa y un propósito que dices, ostras, que alejado estás de lo que mueve tu negocio en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un camino que estamos recorriendo todos, ¿no? Nos hemos enamorado de una serie de ideas que están muy bien, muy trascendentes, activan otro tipo de motivación, que es la motivación trascendente, que es muy chulo. Pero, bueno, eso tiene que estar sostenido en el día a día con un negocio que mueva una serie de puntos y que eso sí que tenga un propósito real. Mola. Oye, por tangibilizar todo esto, y en un caso que lo vas a tener clarísimo, ¿cuál es el propósito de Fresh People? Nosotros queremos poner la gestión de personas en el corazón de las empresas innovadoras. Y eso es la forma de verbalizar un sentimiento que yo tenía cuando hablaba con mi abuelo y que se accionaba en yo, pues, intentar leer y aprender cosas, ¿no? Pero realmente, hoy en día no estamos verbalizando así, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tiene una historia muy clara. Si quieres, estamos hablando del propósito de Fresh, que lo has verbalizado y un poco estabas explicando, bueno, de cuando lo hablabas con tu abuelo y porque lo, un poco, te has quedado enganchado en porque lo hablamos. Mira, ya nos dicen que si se escucha bien, ya no se escucha bien lo que nos están viendo. Muy bien, pues muchas gracias. Pues sí, lo que te comentaba, ¿no? Al final mi abuelo era director de recursos humanos, de los primeros que hubo en España, ¿no? Y de los primeros a hacerse preguntas de, oye, ¿esto qué significa, no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, claro, yo sentía adentro, ostras, una gestión de personas eficaz tiene que impactar en el negocio. Pero yo estudié la carrera de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, estuve buscando durante todo ese tiempo mucha gente que compartiese ese discurso y todo el mundo te decía, bueno, sí, parece, ¿no? Parece que tal, pero nadie, no veías a nadie que le brillasen los ojos, de verdad, y te dijiste, no, no, no. La gestión de personas impacta en el negocio y tal. Entonces, cuando yo me he ido desarrollando me di cuenta de que, ostras, ¿dónde es el mejor lugar en el que puede impactar la gestión de personas? Y ahí poco a poco te das cuenta de que las empresas innovadoras, ¿no? Porque al final el valor humano es diferencial, el negocio sucede a través de las personas al 100%, pues dices, ostras, aquí sí que puedo demostrar ese impacto, ¿no? Entonces fue como la conexión o el lugar en el que yo sentí que esto tenía sentido. Y a partir de ahí, pues fue una evolución, pero ese es el propósito, pero un poco de dónde viene, ¿no? De esa ilusión de demostrar que si tú pones en el centro la gestión de personas, vas a tener un mejor negocio alrededor. Claro. Y me ha gustado lo que explicabas antes, ¿no? Que al final el propósito luego también tiene que conectar con la operativa del negocio, ¿no? Entonces entiendo que tú cuando has creado el equipo de Fresh, has buscado una serie de perfiles concretos que encajaban con esto, ¿no? O sea, ¿cómo te has enfrentado tú mismo a la búsqueda de perfiles que te permitieran hacer una operativa del negocio que encajara con todo este propósito? Pues la verdad es que en nuestro caso es muy, muy... Bueno, yo entiendo que te sucede algo similar, ¿no? Cuando eres especialista de algo, contratar para tu equipo especialistas cada vez es más difícil porque cada vez tienes más especialicidad dentro de la organización, ¿no? Entonces es mucho más difícil que haya gente con la que creas que te puede aportar valor dentro de esto, ¿no? Esto es una realidad y es algo que nosotros, por ejemplo, nos está haciendo pensar mucho sobre qué tipo de personas se tienen que unir. Dicho esto, vuelvo un poco a lo mismo. Dentro de Fresh hay personas que conectan por distintas cosas con el propósito de Fresh. Hay gente que conecta con la parte de impacto en el negocio, de la gestión de personas, ¿no? Porque es gente muy de negocio, que ha estado trabajando en negocio y gestión de personas de forma paralela y que dice, ostras, ahora encuentro un vehículo para accionar esto, ¿no? De forma mucho más clara. Pues genial. Hay gente que no, hay gente que conecta desde la pasión por los recursos humanos y decir, ostras, no es común poder compartir equipo con 12 personas más que son unos frikis de algo que a mí me vuelve loco, ¿no? Tú en marketing aún, pues dentro de tu equipo, pues puedes tener un equipo de marketing de 3, 4 personajes y son motivados. Pero, ostras, en recursos humanos los equipos suelen ser muy pequeños. Para tener un equipo de 4 personas en recursos humanos tienes que estar en una empresa de 300 personas casi. Entonces, claro, es difícil. Y hay gente que conecta por ahí. Y hay otra gente que conecta por el hecho de ser una empresa que está retando un sector y que lo reta desde algo que le gusta como la gestión de personas y el ecosistema startup y conecta desde ahí. Entonces, al final, como ves, no es homogéneo en cuanto al propósito que tiene la gente, pero conecta con ese propósito desde distintos lugares. Y eso es lo interesante, ¿no? Eso nos da bastante riqueza. José, lo del propósito, yo creo que lo damos por cubierto, aunque daría para lo que has dicho para un especial. O sea, yo creo que hay mucho. Quería tocar también el tema de la cultura, porque es otra de las claves que has comentado. Y yo creo que, sobre todo en el mundo de tecnología, se nos llena a todos la boca por cultura, pero creo que no acabamos de entender muchas veces lo que significa cultura. ¿Cómo explicas tú lo que es cultura y cómo se acciona una cultura dentro de una empresa? Buena, buena pregunta. Al final, te la devuelvo, ¿vale? Te la devuelvo, Berti. ¿Cómo explicarías la cultura? ¿Has estado en algún país asiático? Pues no, por ahora no. Vale, y en algún país así bastante distinto de España. Venga, pues nos vamos a donde quieras. Vámonos a Alemania mismo. Vale, Alemania. ¿Cómo explicarías la cultura alemana? ¿Qué me dirías de ellos? Que son cuadriculados. Claro, al final te vas como a comportamientos, ¿no? Que son cuadriculados, que les gustan las cosas en sus momentos. O sea, al final te vas a... Podría hablar de estos clichés, pero a mí me salen como comportamientos, en definitiva. Luego te irías al tipo de leyes que tienen, ¿no? Al tipo de rituales, a las fiestas que celebran, a qué hacen los viernes por la tarde, ¿no? Te irías a todo ese tipo de cosas. Pues esto es exactamente lo mismo. O sea, podemos enmarcar la cultura. Hay mil libros, mil libros, tenemos mil cosas, pero al final es una manera de entender la realidad. Y esa manera de entender la realidad que viene por una serie de valores que van condicionando tu toma de decisiones de forma inconsciente la mayor parte de las veces, deriva en una serie de comportamientos. Y esos comportamientos al final tienen una serie de reacciones, tienen una serie de outputs y de resultados. Entonces, eso es una cultura. ¿Qué celebras? ¿Qué cosas entiendes que tienen sentido? ¿Qué cosas no tienen sentido? ¿Qué tipo de comportamientos haces de forma innata, no? Hay un libro que se llama What you do is what you are, si no recuerdo mal, que pone una pregunta muy interesante, ¿no? Y dice, oye, ¿tiene sentido que cuando tú viajas, viajas al Four Seasons, por ejemplo, tiene sentido o no tiene sentido? Y claro, es muy interesante, ¿no? Porque pues depende de la cultura, depende de la cultura, ¿no? Al final, yo lo hablaba con el equipo de Fresh justo de este tema y decía, ostras, ¿tiene sentido que nosotros, si tenemos que viajar a Estados Unidos por trabajo, vayamos en business o no tiene sentido? Porque es una pregunta que, oye, pues yo pongo encima de la mesa, ¿tiene sentido o no? No hay una respuesta correcta, ¿no? Entonces, al final decías, oye, pues si tú vas a llegar y te vas a poner a currar al 100% el día que llegas, ve en business. Si tú vas a llegar y vas a aprovechar para compaginar un poco de turismo con, además, pues estar por allí y hacer los cuatro días de trabajo que tienes que hacer, luego un par de días de turismo y volverte, pues ve en tu lista. Claro. Entonces, te das cuenta de que cada empresa te va a exigir un tipo de cosas distintas y eso no es que esté bien o es que está mal, es que responde a una manera de entender el mundo. Entonces, al final, estas culturas que, como digo, son una serie de comportamientos, de creencias basadas en unos valores que nos condicionan en el día a día, queramos o no, ¿vale? Todo esto te va dando respuesta a preguntas que, aparentemente, no tienen respuesta. Ya. Yo alguna vez escuché, no sé qué te parece a ti y cuál es tu visión, que cultura a veces es la forma en la que tú tratas de conseguir que la gente se comporte cuando tú no estás, ¿no? Es decir, al final, una startup muchas veces, una empresa pequeña, la fundan una serie de fundadores que tienen una forma común de enfrentarse al mundo y, más o menos, pues sí, mientras están ellos, responden las cosas de la misma manera. Y, ya vamos a hacer leído eso, ¿no? Que la cultura es cómo intentar que cuando tú vas creciendo tu empresa, el resto de la gente se va uniendo al equipo, hagan, más o menos, lo que tú harías en las mismas situaciones. ¿Qué te parece a ti este enfoque? Me parece, depende. Estamos hablando hoy por Twitter. Estamos hablando hoy por Twitter de la importancia del depende. A ver, está bien, en tanto en cuanto, es cierto que un fundador o una fundadora o unos fundadores de la empresa tienen muchísimo conocimiento del negocio que no está verbalizado, ¿no? Porque hace 15 meses estuve en una reunión que les cambió un no sé qué, que ya no se acuerda exactamente ni de esa reunión, pero eso ha quedado ahí, ¿no? Entonces, es cierto que replicar ciertos tipos de comportamientos o ciertos tipos de valores de los fundadores es interesante en tanto en cuanto te evitas que todo el mundo tenga que pasar esa transición de esos 16 meses. Sí, cierto, ¿vale? Pero vamos a ponerlo en una esquina. Y en la otra esquina vamos a decir, ostras, si contratas bien y traes gente potente dentro del equipo que aporte al negocio, no subestimes la capacidad de contribución de esa gente a la cultura de la organización. Porque igual están aportando cosas que tú no traías de serie. Entonces, claro, tienes que verlo con ese dualismo, ¿no? Está bien lo que yo traigo y repetir una serie de cosas para no estar repitiendo siempre los mismos errores, pero abramos a que entren nuevas creencias, nuevas formas de tomar decisiones, nuevos valores que condicionen el comportamiento del día a día. Entonces, es buscar ese mix, es buscar ese mix. A partir de ahí, cuando tienes ese mix, sí que me parece muy interesante que haya una serie de cosas concretas que se escalen y se promocionen constantemente dentro de la organización, ¿no? Que la mejor manera es hacerlo a través del desarrollo del talento. Porque si tú tienes una cultura en la que crees que está, vamos a decir, que lo haces muy bien, ¿vale? Que está un 80% verbalizada y está un 80% clarificada, pues oye, pues desarrolla eso a través del desarrollo del talento para que la gente pueda crecer con una serie de líneas que le permitan acumular experiencia, ¿no? De otras personas. Eso es, vamos, fenomenal. Pero no perdamos de vista que cada persona que entre a la empresa también va a aportar su granito de arena a la cultura. Entonces, yo soy muy fan del concepto cultural, pero entendámoslo como una herramienta más para hacer crecer la organización, una herramienta más para compartir cómo vemos el mundo, pero no es un libro cerrado del que no te puedes salir en ningún momento. ¿Y cómo sabes, en el momento en que tú estás incorporando a una persona, que esa persona encaja con tu cultura y lo has dicho tú, no? Pues a veces va a traer otros aspectos distintos. ¿Cuándo son positivos y cuándo no son tan positivos? Porque a mí son preguntas que yo no he sido capaz de responderme. Muchas veces tienes dudas, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en que al final buscas, de hecho, muchas veces traer gente un poco distinta al equipo para que aporten, pero es verdad que es complicado, ¿no? Este mix que tú estás contando suena guay, pero cómo narices lo llevo al día a día y no acabo perturbando mi cultura y generando varias culturas muy distintas a lo largo del tiempo. Yo creo que hay una clave principal y es el autoconocimiento. O sea, tú como iniciador de una organización o como persona que está en el ámbito de recruiting tienes que tener autoconocimiento tuyo mismo y de la organización o del equipo. Por eso, cuando estábamos hablando antes de grabar de por qué el método de recruiting tradicional no funciona, porque no es te pasa una job description y ya verás. No, no. ¿En qué equipo se enmarca esa persona? ¿Qué retos tiene ese equipo? ¿Qué está viviendo, no? Porque ese conocimiento del equipo es el que te permite entender si hay que encontrar personas que tengan una conexión con unos valores o con otros, ¿no? O que aporten unas cosas u otras al equipo, ¿no? Porque esto ya no va de una persona dentro de una organización, sino equipos de equipos, ¿no? Que forman organizaciones. Entonces, para mí lo primero es el autoconocimiento. Autoconocerse bien y autoconocer muy bien la organización. Eso es principal. Sobre todo la gente que está fundando organizaciones, las primeras personas que fiche, como las fiche siendo iguales que él o que ella o con los mismos valores, pues luego va a tener un problema alucinante. Entonces, primero eso, ¿no? Y luego, a partir de ahí, yo tendría una serie de técnicas bien trabajadas. Tú lo sabes, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos trabajado los valores, una de las cosas que hemos puesto más énfasis no es en el propio valor, sino en qué películas, qué libros, qué personajes representan para ti ese valor. Porque ahí es cuando sabemos si estamos hablando de lo mismo o no. Entonces, claro, yo cuando hablo con una persona, por ejemplo, y le digo, oye, has leído Measure What Matters, ¿no? El libro icónico sobre las OKRs. Pues, si me habla sobre, oye, pues el proceso está súper bien definido porque fíjate, no sé qué, no sé cuánto. Sé que está conectando con ese libro desde una cosa que no es desde lo que conecto yo, ¿no? Desde, ostras, pues mírate cómo ha conectado negocio con personas. Es otra, está habiendo otra realidad. Es muy difícil que en el día a día podamos trabajar a gusto porque a mí no me interesa tanto ese proceso porque sé que lo vamos a romper 80 veces. Me interesa el propósito que está detrás de ese proceso, ¿no? Entonces, ese tipo de conversaciones sobre iconos, sobre situaciones concretas. Preguntar mucho por cómo interpretas esta situación que te sucedió, ¿no? Hay una pregunta que me encanta hacer, que me copié de nuestra compañera Laura León, que es, oye, ¿cuál es el feedback que te han dado que me ha estado oliendo? Ostras, pues me parece una pregunta increíble. ¿Por qué? Porque, aparte de que vas a conocer algo que probablemente no conocerías en la entrevista, vas a entender qué hay detrás de ese razonamiento, ¿no? Oye, pues si el feedback que le dolió es algo que esa persona es consciente que hizo mal, ¿no? O que podía haber hecho mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, imagina, pues a mí el feedback que más me ha doliado es que me hayan llamado vago. Y yo fue como, ostras, pues ahora en perspectiva digo, pues es verdad, estaba vagueando, estaba vagueando. Y no estaba haciendo lo que se esperaba de mí que hiciera. Ostras, pues para mí eso ha marcado muchísimo en cómo yo recibo el feedback, en cómo lo entiendo, en cómo lo aplico. Yo ahora soy un loco del feedback. Yo digo que es el desayuno de los campeones. Porque al final sé que para mejorar necesito inputs que me digan cosas que yo no veo, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas, ese tipo de herramientas que tienes alrededor de tu cultura son muy útiles, ¿no? Yo creo que cada empresa se podría crear su dosier de preguntas y aún así irían creando nuevas, pero muy relacionadas con cosas reales, ¿no? Situaciones reales y, oye, ¿cómo las interpretas? Bueno, tiene todo el sentido por lo que has dicho tú, ¿no? Porque al final el cómo vemos incluso un valor. Hablabas antes de valores, ¿no? De hecho, a nosotros nos pasa. Nosotros tenemos un valor que es el go, 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 que es como muy, oye, se ha echado para adelante. Y te das cuenta que cuando ya empiezas a ser mucha gente, cada uno lo interpreta de distintas maneras. A veces, desde un punto de vista, a lo mejor, el más extremo, el más kamikaze de yo siempre tiro para adelante y tal, a muchos grados intermedios. Entonces, es verdad que lo que tiene en la cabeza muchas veces el equipo inicial, cuando crea ese valor, es una cosa. Pero, oye, cuando lo aterrizas y tratas de entender qué significa para cada uno y cómo lleva a cada uno a comportarse en una situación distinta, te das cuenta que los resultados son muy distintos y a veces acojona. Por eso, justo por eso, el desarrollo del talento es la herramienta clave para escalar una cultura y no almuerzos o conciertos. Es el desarrollo del talento. Porque, por ejemplo, y te pongo un ejemplo real, nosotros tenemos gente en el equipo que es, mira, me cojo el go, 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 ¿vale? Que es como súper echada para adelante y tú en su desarrollo del talento les tienes que decir, ey, cuidado, que aquí, aquí y aquí has generado este impacto en el cliente que no es lo que estábamos buscando. ¿Qué podríamos hacer distinto? Ostras, pues igual tenía que haber pensado las cosas dos veces o tenía que haberme comunicado de una forma un pelín más asertiva, ¿no? Y ya de repente estás trabajando esa conexión con el valor de una forma mucho más auténtica, ¿no? Y luego, en el otro extremo, tenemos gente que dice, ostras, pues yo estoy al servicio del cliente. Y dices, espera, está bien, pero ojo, porque muchas veces al cliente le tienes que decir X cosas y le tienes que advertir de ciertos peligros para que esté dispuesto a pagar el peaje de la solución, que igual es cambiar una estructura o cambiar una persona o cambiar lo que sea, ¿no? Entonces, claro, el desarrollo del talento es lo que te permite, es la herramienta que te permite, si tienes al equipo alineado dentro de este marco común, en ir conectando cada vez más con esos valores. ¿Y cómo se desarrolla el talento? O sea, yo te lo compro, venga, desarrollo de talento. ¿Cómo se ejecuta esto? Hay muchísima literatura sobre esto y Twitter está lleno. Tenemos que buscar la palabra mejor, ¿eh? Yo creo que la palabra va a ser acompañar al talento, más que desarrollarlo. Creo que cada vez más vamos a hablar de acompañar. Porque es que al final es eso, ¿eh? Yo he tenido distintas experiencias, managers que te han puesto como yo te voy a llevar a donde tienes que estar, ¿no? Que esta es una concepción muy del siglo XX y muy paternalista. Y luego hay otro tipo de managers que dicen, hey, pues lo vamos hablando, ¿no? Entonces, creo que dentro de esos dos extremos de managers que tienen buena intención, ¿no? Pero tienen distintas herramientas. Yo creo que lo importante es pensar en acompañar, ¿no? Oye, lo que no puede faltar es el seguimiento. Lo que no puede faltar son las conversaciones. Lo que no puede faltar es tener un marco común que te permita tener conversaciones de calidad. Lo que no puede faltar es hacer planes de acción juntos. Lo que no puede faltar es tomar decisiones. Eso no puede faltar. Y eso es desarrollo del talento, ¿vale? A partir de ahí puedes tener una estrategia de formación, mejor o peor, basada en todo lo que hemos comentado. Pero lo que no puede fallar es eso. Porque al final, si tú tienes conversaciones constantes sobre, oye, cómo estamos creciendo y cómo eso se alinea con la parte de cultura, pero también cómo se alinean con las necesidades que tienes a nivel de conocimientos duros o las necesidades que tienes a nivel de habilidades blandas, pues si todas esas conversaciones acaban en planes de acción que cumplimos, de los que ambos nos sentimos orgullosos y que encima estamos viendo que te ayudan a contribuir más al negocio, que es de lo que va esto, no nos olvidemos, pues oye, pues entonces fenomenal, ¿no? Estamos desarrollando el talento. Pero el talento, y esto yo creo que está clarísimo y cada vez hay más, desarrollarse, desarrollarse, se desarrolla solo. Igual se desarrolla fuera de tu organización, pero se desarrolla solo. Entonces lo interesante es, oye, cómo lo podemos acompañar para que el tiempo que esa persona esté dentro de esta organización, ¿no? El tiempo que va a vivir, porque ya sabemos que no va a ser eterno, porque ese modelo ha muerto, el tiempo que viva esa persona dentro de esta organización que pueda contribuir al máximo, que pueda crecer al máximo para seguir contribuyendo al máximo y que la experiencia sea para ambos positiva. Esto mola, porque al final choca casi de frente, en cierta manera, con la concepción de mucha gente de recursos humanos, ¿no? Es decir, antes recursos humanos era un departamento y es lo vivido. Y el resto de la organización no quería saber nada de recursos humanos. Desarrollo, como cualquier cosa que pase en la empresa para desarrollar, acompañar el talento, tiene que salir de recursos humanos. Pero si estamos hablando de acompañar el talento, de escucha y tal, al final eso tiene que ser algo de los managers, ¿no? Es decir, entiendo que no recursos humanos es el que va diciendo, oye, ¿tú estás bien? Tengo esta conversación que seguramente ni sepa que hablar contigo porque no entiendo lo que haces. ¿Cómo se acompaña? ¿Quién tiene que acompañar? Y sobre todo, y a mí esto es una cosa que... Joder, que es que no sé muy bien cómo responder. ¿Cómo consigues que los managers se hacen esto cuando no hay una escuela de managers? ¿Cómo lo fomentamos en la organización? De momento. Una escuela de managers de momento. A ver, varias cosas. Yo creo que... Mira, hemos hablado de escalar. Y vamos a... Lo decía en la conferencia que vimos juntos en Scenographic, Corti. Yo decía que hay un elefante en la sala y que la gente no quiere hablar de él. O sea, se habla de lo bien que escala producto tal cual. Que sí, que está muy bien. Pero la confianza no escala tan bien. ¿Vale? Las relaciones personales no pueden escalar igual como escala un producto o una estrategia de marketing, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que la gestión de personas entendida con un planteamiento transaccional e industrial es un departamento reactivo, ¿no? Que es un departamento al servicio del negocio y que a medida que van saliendo necesidades va generando estrategias. ¿Qué sucede? Que como estás tan lejos del negocio, te pierdes absolutamente todo, ¿no? Y ves que cuando estás dentro, yo lo he vivido, tú estás dentro del área de recursos humanos y tú no te das cuenta de lo cómico casi que es lo que estás diciendo porque la gente mira, pone cara seria, te dice sí, 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 pero luego se va y dice no tiene ni idea de lo que está diciendo. Entonces, el nuevo recurso humano o la nueva forma de entender la gestión de personas es estando dentro de la operativa del negocio. Entonces, ¿eso qué implica? Que yo no quiero un área de recursos humanos. Imagina una empresa de 100 personas. Yo no quiero un área de recursos humanos que está detrás a la que vienen a dar servicios y crea planes de formación o crea... No, no, porque eso no sirve para nada. Porque dentro de la misma área de tecnología y de producto, el Squad 1 va a tener unas necesidades y el Squad 2 otras. Con lo cual, porque tienen distintas misiones, tienen distintas interdependencias, tienen retos diferentes, o sea, que no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo escalas esto? Yo creo que hay dos cosas. Lo primero, necesitas que la responsabilidad del acompañamiento caiga sobre el manager o la manager de distintas personas y sobre el equipo. Ojo, que son dos cosas. No es únicamente desde el manager, sino el propio equipo tiene que encargarse de su propio crecimiento y su propio desarrollo. Eso es súper importante, ¿vale? Entonces, esa es una. Y luego, la figura de recursos humanos tiene que estar al lado de esos equipos, no detrás, al lado, entendiendo lo que les sucede, viviendo con ellos las necesidades del negocio para generar posibilidades y opciones de calidad, porque saben de esto, que les permitan hacer cosas nuevas, ¿vale? Que abran nuevas opciones y que intervenga cuando considere que tiene que intervenir o que hay cosas que no están funcionando. Pero tiene que estar al lado del negocio, de verdad, porque tiene que tener confianza con la gente de ese equipo, de esos equipos a los que da servicio. Es como cuando tú tienes un controller financiero, ¿no? Y tú tienes cuatro squads y tienes un controller financiero que da servicio a esos cuatro squads. Que, por cierto, es una buena práctica, buenísima, que os recomiendo que todos tengáis, ¿no? Pues, oye, ese controller financiero, si no tiene el entendimiento del reto de cada squad, no va a poder ofrecer soluciones de calidad a nivel financiero, porque la misma métrica en un squad puede ser estamos súper jodidos y esto no va a ningún lado, y en otra puede ser, ostras, estamos encontrando el camino. Pues con los equipos sucede lo mismo. ¿Habrá equipos que tengan una conversación positiva donde se hagan cuatro pactos? Será, guau, estamos en una situación en la que, venga, vamos a seguir así, ¿qué podemos hacer para seguir trabajando esta comunicación? Y en otro equipo será, ostras, llevamos un mes que nos hemos perdido, que no estamos hablando de las cosas que son realmente importantes. Si no estás cerca, te lo pierdo. Joder, que, o sea, totalmente de acuerdo, pero qué complicado es en el sentido de, claro, por ejemplo, con lo que dices de los squads. Tengo varios squads, evidentemente, por lo que dices, ¿no? La responsabilidad un poquito de desarrollo y retención del talento al final recae en parte en esos squads. ¿Eso no puede generar distintas culturas? ¿No puede generar...? ¿Y eso está bien o no está bien? Claro que va a generar distintas miniculturas. Por eso es tan importante que en el acompañamiento del talento, en la toma de decisiones de quién lidera ciertos equipos, seamos muy hábiles. Y ahí es donde tiene que haber un marco que funcione muy bien. Porque, claro, porque si no que te encuentras, pues, mira, ejemplo del siglo XX, maravilloso. La persona que más vende la ponen a liderar equipo. A los seis meses ni tienes un buen equipo de ventas y la persona que vendía ya no vende lo que vendía antes, ¿no? Que es el ejemplo básico. Pues eso sucede en tecnología todos los días. Y ni la solución es poner al más interesado en gestión de personas a gestionar personas, porque no, el interés no es antecedente de la buena ejecución, aunque es interesante y está bien, pero no es un antecedente de acción-reacción. Entonces, bueno, pues quizás hay que tener ese acompañamiento del talento donde hayas validado que esa persona a nivel de ejecución es buena, tiene unas bases, tiene el interés, tiene el no sé qué, y entonces le vas dando retos que le permiten ir trabajando. Pues primero gestionas un proyecto, luego gestionas no sé qué, luego gestionas una parte del squad, luego gestionas este cliente concreto y luego gestionas el squad, ¿no? Entonces, has ido validando que esa persona se siente cómoda haciendo todo eso y que todos ese tipo de comportamientos y decisiones se alinean con lo que tú quieres ser como organización. Ahí es donde está descalado, ¿no? En esa generación de confianza en que tú y yo sabemos que hay ciertas cosas donde tenemos que actuar de una determinada manera, porque es lo que hemos aprendido juntos que la organización necesita. Mola, José. Ahora una pregunta como más, te voy a intentar aterrizar una cosa, porque como manager, o sea, quiero preguntarte a ti, como manager, ¿cómo gestionas el día a día? O sea, ¿qué cosas concretas haces para gestionar a tu equipo? Y te lo pregunto porque yo creo que un gran reto para muchos managers es que muchas veces son first-time managers o incluso lo han hecho varias veces, pero nunca le han explicado cómo hacerlo bien y no tenemos referencias, ¿no? De cómo enfrentarnos. 100%. ¿Un manager, para hacerlo más o menos bien, qué debería hacer? Para mí, lo primero que debería hacer es dejar claro la expectativa que tiene del equipo y pactar las expectativas que tenemos con cada persona a nivel individual. A nivel de comportamientos, a nivel de alineación, a nivel del reto, todo, ¿vale? Eso es lo primero que tiene que hacer, ¿vale? Luego tiene que ayudar a que sea muy claro hacia dónde vamos. Porque si no está claro eso, entonces no es un equipo. O sea, un equipo es un equipo cuando tiene una misión. Cuando no tiene una misión es otra cosa, ¿vale? Pero no es un equipo. Entonces, eso para mí es lo fundamental y la base, ¿vale? A partir de ahí, si todo eso está claro, yo creo que, al menos lo que hago yo, y te pongo ejemplo real mío, yo establezco compromisos, ¿vale? Dentro del trimestre establezco compromisos, tanto trimestrales como mensuales. De, hey, qué cosas a nivel de acompañamiento del talento queremos pulir, queremos hacer crecer, queremos que suceda, ¿no? Al final o evolucionar. Y qué cosas a nivel de negocio tienen que suceder este trimestre y este mes. Y eso tiene que ser claro, transparente, vamos, eso no tiene que caber ningún tipo de lugar de interpretación. ¿Sabes? Esto tiene unas fechas, tenemos un planteamiento y lo revisamos mes a mes. Muchas veces, si haces bien tu trabajo, la parte de desarrollo del talento y la parte de impacto en el negocio están muy ligadas. Porque tú necesitas de esto para que esto suceda, ¿no? Entonces, la conversación tiene mucha riqueza. Porque cuando esa persona te está hablando del impacto de, oye, es que aquí no estamos llegando, tal, no sé qué, tú puedes coger y decir, oye, ¿y esto con respecto a esta otra cosa que estuvimos hablando de ser más proactivos cuando suceden cosas que no esperamos? ¿Cómo lo ves? ¿Estamos siendo suficientemente proactivos? No, ¿estamos pensando esa proactividad alineada con el negocio o simplemente intentamos responder a la situación lo más rápido posible? Entonces, todo ese tipo de conversaciones son las que generan calidad. Y a partir de ahí, cuando tú haces esa revisión, planes de acción, ¿vale? Si habíamos pactado esto, no está. Pero sabemos que estamos trabajando en esto, ¿vale? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Qué vamos a hacer? Hay plan de acción tanto para la parte de desarrollo del talento como para la parte de contribución al negocio. Vale. ¿Y el seguimiento, cómo lo haces? ¿Con one to ones? ¿Cada cuánto las tienes? Sí, yo las tengo una vez al mes, ¿vale? Sí que es cierto que esos suelen ser, incluso hay algunos que los tengo semanales, pero son de muy sencillo. ¿Cómo estamos? ¿Esto está ok? Sí, está ok. Perfecto. Ya está, ¿no? Pueden durar 10 minutos. No hace falta más. A nivel mensual sí que es más de, oye, vamos a hacer una revisión. Cuéntame tú cómo lo ves, qué estás viviendo, cómo de alineado estás con lo que estamos haciendo, qué es lo que más te ha gustado este mes, qué es lo que menos te ha gustado, ¿vale? Todo esto. Y a nivel trimestral ya sí que es un análisis donde yo intervengo un poco más en la parte evaluadora, ¿vale? Entre comillas, que es, vale, ya no solo hago preguntas y soy catalizador de que tú llegues a las reflexiones, sino que te voy a compartir también cómo te veo yo dentro de una serie de parámetros que hemos pactado desde el inicio. Mola. ¿Y todo esto lo conectas de alguna forma con retribución o intentas...? Porque yo creo que es otro de los grandes puntos, ¿no? Que tenemos de, oye, ¿y cómo te subo el sueldo al final? Buena pregunta, buena pregunta. Nunca, por favor, todos los que nos escuchen, nunca conectéis desarrollo del talento directamente a retribución. Y nunca conectéis directamente OKRs a retribución. No, ¿y entonces qué hago? Vale, a ver. Importante. ¿Por qué? Porque entonces estás pervirtiendo cosas que no están hechas para eso. O sea, tú no montas OKRs para subirle el sueldo a la gente. O para darle su variable. Montas para que la organización crezca, ¿cierto? OKRs o el sistema que tengamos, ¿vale? Tú no montas desarrollo del talento para subirle el sueldo a la gente. O para darles un variable. Lo montas para que la gente crezca y cada vez pueda contribuir más al negocio, estén a gusto, crezcan, se desarrollen, quieran estar más tiempo viviendo esta aventura contigo. Entonces, que el output no sea algo que es distinto a lo que tú querías conseguir, ¿vale? A partir de ahí, para mí, todo lo que tiene que ver con conectar esto con revisiones salariales o política salarial, porque deberías de tener una política amplia, viene con, vale, dentro de estas evoluciones, estos niveles, estas situaciones que estamos encontrando donde hay personas con distintas experiencias, en distintas áreas, con distintas especializaciones, tú tienes que hacer varias cosas. Lo primero es entender el mercado que está pagando en cada una de esas situaciones, porque si no entiendes eso, apaga y vámonos, ¿no? Entonces, lo primero es entender eso y ser muy honesto contigo mismo. O sea, ahora lo mismo lo estamos viendo con tecnología, ¿no? Pues, los salarios están creciendo, eso es una realidad y tú tienes que ser honesto contigo mismo. Oye, ¿puedo seguir con esto? ¿Siguiendo este aumento de salarios o no? ¿O tengo que cambiar otras cosas del negocio para poder seguir dando este crecimiento o no? ¿No? Todo ese tipo de preguntas te las tienes que hacer. A partir de ahí, tienes que crear tu propia política salarial, donde digas, vale, pues respecto a todo este conocimiento del mercado, en esta área, ¿quiero pagar por debajo, en línea o por arriba del mercado? ¿Vale? ¿Y en qué nivel? ¿No? Pues hay gente con un año de experiencia que o pagar por debajo del mercado, en línea o por arriba. De tres años de experiencia o gente que tenga una misión en la que lidera un proyecto o gente que tenga misión en la que lidera equipo o en la que lidera entorno técnico, quiero pagar por encima, en línea o por abajo. Esa reflexión la tienes que hacer, porque si no tienes eso, es muy difícil que puedas tomar decisiones de calidad a nivel salarial. ¿Vale? Luego hay otra cosa. Construye esto de una manera que te beneficie. Volvemos a lo mismo. Si tú quieres que tu equipo crezca de forma horizontal, que la gente pase de una escuadra a otro, que puedan absorber distintas misiones, etcétera, premia a nivel salarial a la gente que haga esas cosas, no solo el crecimiento vertical, porque si no, entonces estás diciendo una cosa, pero estás recompensando otra. Con lo cual, al final tu cultura va a ser lo de lo que recompensas, no de lo que dices. ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de cosas las tienes que tener integradas. Y a partir de ahí sí conectas esa evaluación final, ¿vale? Con el seguimiento que hemos hablado de cómo ha sido tu paso durante estos seis meses o durante este año dentro de la organización con en qué nivel tiene sentido que estés a nivel salarial. ¿Vale? Y ahí es donde lo conectas. ¿Vale? Hay distintas herramientas. Tú puedes tener una Ninebox donde en distintos puntos sepas que esa gente es seleccionable para revisión salarial. Puedes tener distintas herramientas, pero la idea es conectar, oye, todo lo que durante el año de seguimiento y desarrollo del talento con si tiene sentido o no hacer una revisión salarial. Importante, las revisiones salariales no se hacen solo pensando en el pasado. ¿Vale? Que esto es muy común. No, es que esta persona, tal, no sé qué. Está muy bien. Genial. Pero hacia el futuro. ¿Cuál es el potencial? ¿Cuál es la aportación? ¿Cuál es el nuevo reto que le estás planteando a la persona? ¿Vale? Entonces hay que compaginar muy bien esas dos cosas. Pero lo que yo diría y lo más importante es haber hecho un buen estudio del mercado y haber bajado a papel y boli a decir cada posición quiero pagar por encima, por debajo o en línea con el mercado y eso en qué queda. Porque si no tienes ese mapa da igual que tengas un sistema de desarrollo espectacular, da igual que tengas todo lo que quieras porque todas las decisiones van a ser arbitrarios. Ya. ¿Y este mapa es de uso interno o es algo que es bueno que la gente tenga visibilidad para entender? Porque yo creo que para nosotros es una pregunta, ¿no? Oye, ¿hasta qué punto te tengo que dar visibilidad a lo que puedes aspirar? Porque claro, muchas veces contamos un poquito puedes ser man ayer de edad pero no le dices y estos son 10.000 más. A ver, ahí hay una cosa y volvemos a la palabra depende, depende de tu cultura dentro de tu organización. Si tú tienes una cultura madura donde la gente que contratas ya se siente cómoda hablando de estas cosas y ya sé si lo ve como parte del día a día, si no lo haces te lo van a demandar. Porque dicen, hey, estamos hablando de tú a tú, yo quiero tener contexto porque es parte de mi desarrollo profesional y impacta en mi vida personal porque no olvidemos que el dinero en las empresas tiene un componente que trasciende profesional, ¿no? Impacta directamente en lo personal. Entonces, ahí lo primero que diría es depende de la cultura. Si tú tienes una cultura inmadura que es normal en ciertos momentos de inmadurez del negocio es normal que tengas una cultura inmadura pues igual lo que tienes que hacer es centrarte en otras cosas, ¿vale? Porque eso probablemente genere ruido porque incluso probablemente no sea ni útil porque no tienes tanta gente o no tienes un equipo que si una persona está cobrando 25 que le digas que hay dos niveles por encima donde cobras 60, ok, vale, pero ¿no? Entonces, depende mucho de la cultura, ¿vale? Del nivel de madurez de la cultura. A partir de ahí, claro, si tú tienes unas buenas bandas que son amplias y que dentro del mismo nivel tú puedes crecer, dentro del mismo nivel puedes crecer a nivel salarial y tú en la parte de desarrollo del talento estás fomentando constantemente ese crecimiento dentro del propio nivel que haya muchas oportunidades de crecimiento entonces no hay problema porque sea público. El gran problema de las bandas salariales públicas es cuando son muchas están muy alargadas y tú sientes que si no evoluciono a manager o a manager del manager no me van a subir el sueldo me van a subir solo un 1% y no sé qué de las cuantas. Ahí es donde ahí es donde se pervierte el modelo y es una de las causas clásicas de rotación en las big tech. Hombre, genera mucha frustración lo que decías antes ¿no? El sueldo es lo que conecta muchas veces lo profesional y lo personal porque luego todos tenemos ¿eh? Creo una familia o quiero no sé qué me quiero ir de casa a mis padres en determinados roles ostras pues a veces el sueldo lo que te permite no te permite cumplir esos sueños o evolucionan a nivel personal y a veces nos olvidamos ¿no? Que coño que la gente puede estar muy a gusto puede tener muchas otras cosas pero si no le cubres unas necesidades mínimas básicas de expectativa pues oye te va a cambiar se va a cambiar de curro. Sí y hay momentos vitales y puntos salariales o sea por ejemplo el salto de 30 a 40 por ejemplo pues cambia cambia muchas cosas no es lo mismo una subida de 10.000 euros anuales cuando tú eres pues parte de una familia y tienes tres hijos ¿no? que cuando eres soltero Que es un fiestón Sí y probablemente lo plantees de formas distintas y en uno el efecto motivador va a ser más corto y en el otro va a ser más largo bueno Es un mundo Hay distintas cosas a tener en cuenta José ya por ir rematando antes has comentado y lo que habíamos comentado fuera de la antena y lo has mencionado aquí creo que merece la pena tocarlo es el tema de atracción de talento y un poquito el que tú decías que no tiene sentido el modelo tradicional donde al final defines un perfil lo pases a la empresa y eso es tu atracción de talento Cuéntanos sobre esto Profundiza Quiero profundizar que hay mucha chicha Hay mucha chicha A ver Yo te si quieres te pongo un ejemplo del que he vivido en Nueva York estas últimas semanas que para mí ha sido revelador revelador O sea no sé no sé si habéis tenido oportunidad de escuchar un poco sobre el Big Quit algo sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos que la gente no está queriendo coger las posiciones de línea operativa porque no están de acuerdo con los salarios ni están de acuerdo con la propuesta de oye pues si no voy a tener ni un fin de semana al mes libre porque estoy trabajando en un restaurante en Times Square pues igual ahora que he conseguido ahorrar un poquito con los bonos que me han dado tal y cual pues igual digo pues no quiero este trabajo y me busco la vida o intento emprender algo o lo que sea entonces que sucede en gran parte de Estados Unidos y sobre todo en las principales ciudades es muy claro los restaurantes las tiendas el retail no encuentran gente para trabajar de hecho es curioso pero tienen carteles más grandes de oye aquí trabajamos flexibilidad horaria a mí me hacía gracia porque decía mira fíjate dicen lo mismo que dicen las startups flexibilidad horaria paquete de beneficios no sé qué formación para posiciones que antes no había eso entonces claro cuando lo ves así dices wow a ver si ante la escasez de oferta las empresas tecnológicas solo están haciendo lo que haría un restaurante cuando se ve con esa necesidad ni más ni menos porque entonces dices oye pues no visto así dices bueno está bien pero cuidado porque porque no es muy innovador entonces lo que lo que estamos planteando sin embargo hay un sitio hay un restaurante que le voy a hacer publicidad cortí pero bueno no creo que impacte no me paga te lo digo pero hay un restaurante en Nueva York al final de Times Square también que no no ponen carteles de nada de esto no ponen ni buscamos nadie ni nada y tal está ya tocando está tocando Broadway vale entonces es curioso porque en ese restaurante está lleno todos los días y tienen overbooking de camareros y tienen overbooking de todo y dices ostras como puede ser claro que sucede ellos están en Broadway y en el restaurante lo que han dicho es vamos a convertirlo en una experiencia de canciones de Broadway y que esos camareros cocineros etcétera que están allí canten para la gente mientras está cenando que a quien han ido a buscar a la gente que está haciendo los castings en Broadway mientras están haciendo los castings le dicen hey aquí tienes una oportunidad de hacer lo que te gusta y de trabajar a la vez y encima vamos a reservar una serie de mesas para que la gente que haga los castings se pasen aquí una vez al mes a ver a la gente que está cantando etcétera que bueno han conseguido conectar tanto el propósito personal de esas personas con el propósito de la organización que a la gente le apetece trabajar ahí y lo ve como una oportunidad personal pero es que no es solo eso sino que esa conexión es tan clara que la propia gente que vaya a cenar luego se ve los vídeos de YouTube de esa gente cantando entonces el círculo es tan bonito que ya venden hasta camisetas de la gente de los camareros y camareras que están allí claro yo pregunté y le dije a una de las de las personas que trabaja allí oye y tú esto como como lo vive claro al final yo me dedico a esto y para mí era como guau me estaba estallando la cabeza y me decía claro tú piénsalo si yo estoy por la mañana haciendo casting y a mí me dices ahora ven canta vive la oportunidad la gente te conoce conectas y además ganas dinero yo qué incentivo tengo para estar curando el paro qué incentivo tengo para estar pensando en ninguno porque aquí estoy bien ¿no? y encima si no me sale lo otro o no me sale al nivel que yo espero que me salga sé que aquí tengo un tipo de conexiones y un tipo de recorrido que me aporta valor entonces claro dices ostras a ver si esto de pues beneficios pues flexibilidad pues no sé qué no deja de ser una nueva realidad del mercado que o lo das o estás fuera del mercado y punto y a ver si tenemos que dar un paso más y empezar a plantearnos preguntas donde nos interesemos muy bien por a lo que la gente que queremos que trabaje con nosotros le ilusione y le motiva de verdad y para mí ese es el gran cambio de la mentalidad del recruiting en nuestro país y evidentemente en todo el mundo ¿no? claro y aquí viene la pregunta del millón y yo me tiro piedras sobre nuestro tejado ostras y contratas a una agencia externa para que te haga el recruiting ¿no? eso es una es una pregunta que hay que poner encima de la mesa pues evidentemente con un enfoque de trading de currículums o de lanzamiento de ofertas y voy contactando gente pero no he hablado ni dos veces contigo no imposible ahora con un enfoque de oye pues me meto dentro de tu equipo hablo con la gente entrevisto a la gente entiendo a tus top performers entiendo a la gente que más se alinea con la cultura hago todo eso definimos juntos la ayuda de descripción y desde ahí recluto para ti y yo soy canal entonces sí entonces sí que tiene sentido ¿no? y si lo tienes en interno igual que es lo que estábamos comentando antes cómo le vas a una figura muy común que es la del surcing esa persona que está haciendo ese surcing de candidatos y candidatas si no está conectada con la esencia del equipo pues se está perdiendo la mitad de la película y luego es normal ¿no? porque la gente de tecnología se queja es que me contactan todos los mismos me cambian el nombre me no sé qué me no sé cuándo pues evidentemente porque no se han parado a pensar que a ti te encanta cantar y que igual en la empresa en la que estás puedes hacer de camarero y cantar a ver me parece un ejemplo brutal o sea le estoy dando vueltas a ver cómo narices me lo traigo no es decir ostras es que es un pensamiento complicado pero es interesante ya para acabar y un poco ligado con todo esto y algo que yo creo que nos preocupa a todos oye ¿cómo ves tú el tema de la inflación en tecnología? porque al final sí que es verdad un poco con el contexto que tú has dicho los puestos técnicos pues cada vez cobran más de hecho a mí me pasan puestos de todo tipo no te pones a puestos de marketing o lo que sea cualquier cosa que tenga que ver con digital yo estoy viendo que claro ahora pues yo que sé ayer hablaba con una crack que la conozco desde hace tiempo y me dice no es que me ha contratado una empresa francesa y cobro X y he dicho what o sea me dijo el sueldo y dije me alegro un mogollón por ti porque lo vale o sea porque eres una crack pero está tan fuera de lo que yo me puedo permitir que me quedo fuera y me está pasando mucho ¿cómo ves tú todo este contexto y qué podemos hacer para no morir frente a empresas con mucha financiación o empresas americanas para las que los sueldos muy altos de aquí pueden ser sueldos bajos ahí? De hecho es lo que más nos están diciendo las empresas americanas es hey tío contratar gente en España te lo dicen así te dicen una persona que sale de la universidad una universidad normal en Estados Unidos no sabe más que una persona que sale de la UPV y tiene un año de experiencia que no que no saben más igual puede haber ciertos tipos de actitudes distintas ok compro pero pero no saben más entonces a partir de ahí yo lo que lo que veo es que yo no considero que sea un tema inflacionario como tal al final responde a una realidad o sea el mundo se está digitalizando ahora y así de verdad entonces claro todos los perfiles de componente digital tienen más opciones porque hay más lugares donde trabajar ¿vale? entonces eso no es que sea inflacionario eso es que es una nueva realidad es como si hablásemos de no sé antes no se construían barcos y había siete personas que sabían construir barcos y de repente todos construimos barcos pues evidentemente esas siete personas pues tienen donde elegir construir sus barcos ¿no? entonces para mí no eso es inflación de hecho esta conversación yo ya tenía con fundadores de empresas en Estados Unidos y me decían no no inflación tenemos aquí vosotros no ¿sabes? eso no es inflación inflación tenemos aquí y claro luego te vas a a un país como yo que sé como México o Colombia y te dicen no no aquí se están inflando los precios y aquí esto está creciendo y te dice bueno bueno inflación de salarios tenemos aquí en España o sea que al final es una rueda entonces yo creo que no es tanto inflación como realidad de negocio además hace muchísimo tiempo que la relación aportación de valor salario se rompió esto ya no no es real o sea tú no puedes decir no yo que sé cuánto aportas cuánto aportas probablemente aportas seis veces más de lo que cobras probablemente probablemente y es que tiene que ser así porque es que si no probablemente no se sostenga una organización entonces claro ya no está ahí no está en oye cuál es la oferta y cuál es la demanda de perfiles qué gente lo puede hacer entonces ahí las empresas lo que tenemos que hacer es tener propuestas de valor que vayan más allá del dinero como podría ser el caso que estábamos hablando antes y luego porque hay niveles donde el dinero o sea a ver y esto que no se malinterprete pero hay ciertos niveles donde el dinero motiva pero no motiva en un cambio de 5.000 o de 8.000 euros motiva si me das 30.000 más o me das 20.000 más vale eso es importante que lo tengamos en cuenta entonces claro no todas van a dar 10.000 o 20.000 más y eso tampoco va a suceder yo lo veo que tampoco es que vayan a llegar empresas americanas a doblar el sueldo a todo el mundo esto no va a ser tan fácil pero luego porque por contextos culturales etc. tampoco sale tan bien tampoco es tan bonito y os lo digo de primera mano tú no es que estás trabajando por una empresa americana y te sientes igual como trabajando por una empresa española no vale entonces esto hay que tenerlo en cuenta a partir de ahí hay otro punto y es bueno ¿qué más puedo ofrecer? pues probablemente haya que empezar a conocer mucho mejor a las personas que contratamos y entender muy bien cuál es el candidato persona ideal que nosotros buscamos y qué es lo que le interesa y qué es lo que le gusta y qué es lo que lo que le motiva que en vuestro caso pues probablemente esté muy claro que es oye pues gente que la apasione el marketing y que quiere hacer cosas que en su organización pues no le dan espacio ese es y mi propuesta de valor tiene que ser esa oye ven a hacer cosas que no te dejan hacer en tu organización y esa es la propuesta de valor o en el nuestro oye ven a demostrar que recursos humanos tienen un impacto real en los negocios y eso no te lo dejan hacer en tu organización entonces ese tipo de propuestas de valor que conectan directamente contigo como persona son las que van a marcar la diferencia y para mí eso es lo fundamental y luego no tener miedo a que la gente potente dentro de la organización esté cada vez más incentivada al éxito de la empresa no tener miedo a tener variables muy potentes muy potentes no tener miedo a abrir ciertas partes de stock options a ciertas personas pero sobre todo yo lo que siento actualmente es que me siento muy cómodo poniendo variables potentes al equipo porque vienen dados de las vamos de la evita y y si todos estamos contentos y estamos repartiendo esos esos bonus es porque realmente la organización va bien y cada año según el plan de negocio según el plan de evento lo estructuramos y lo negociamos y para mí eso también es muy positivo porque al final yo no puedo competir en iniciar el año con una masa salarial de un millón de euros pero igual sí que puedo cerrar el año con una masa salarial de un millón de euros mola porque esto en cierta manera engancha con otras las cosas que vemos en el mercado que es la flexibilización del trabajo es decir de una forma u otra o porque hay más freelance y más más trabajo un poco por proyectos o como estás diciendo porque dejamos de tener esa nómina fija clara y no vamos a modelos con mucho variable cada vez todo esto es más flexible y más dinámico totalmente totalmente yo es que creo que al final lo comentaba ayer con el equipo este año va a ser un año muy bueno para las empresas especializadas porque cada vez más las organizaciones van a tender a enfocarse en aquello que son realmente buenos y en rodearse de organizaciones freelance etcétera gente alrededor que les aporte su especialización y que sean capaces de comprometerse lo suficiente con la empresa como para sentir que fuese igual como si estuvieses dentro porque a esa gente no hay que motivarla no hay que gestionarla no hay que hacer muchas cosas entonces eso va a suceder entonces la especialización nos va a llevar a una situación donde tú digas oye pues para qué quiero tener un equipo de marketing de 25 personas si puedo tener a Product Hackers y 4 personas y sé que me están dando X que es lo que necesito y además lo necesito durante un tiempo concreto o sea 3 años 4 años lo que sea pero que oye ahora en este momento esto es lo que necesito ¿no? ¿para qué voy a contratar 3 personas de people si lo que necesito es alguien que haya montado 40 veces cultura y desarrollo del talento y que se piden cuando acaben que me dejen en paz o que hagamos otra cosa pues ya está es normal es normal eso va a suceder José me tiraría otra hora hablando contigo pero no te quiero robar tanto tiempo ya para acabar si alguien que nos está escuchando cuando nos escuche le mola lo que estás contando ¿quieres saber más? ¿por dónde te puedes seguir y por dónde te puedes contactar? pues en Twitter ¿no? Fresh People sale o si no mi usuario es jose barra baja HR Freak y ahí nos nos pueden seguir en LinkedIn en bueno en todos lados estamos en todos lados ¿no? pero al final yo siempre digo que soy una persona súper cercana a hablar con con personas porque es algo que nos dedicamos pues a mí simplemente poniéndome un mensaje en LinkedIn es fácil que empecemos a hablar que empecemos a comentar y que y que bueno pues que valoremos opciones de lo que sea yo lo confirmo nosotros empezamos hablando así y ahora nos están ayudando a meter un cohete adicional a ProductHackers que es el cohete un poco de de tener un equipo cada vez más top José tío muchas gracias por compartir tanto han salido mil mil cosas para tomar nota y para hacer de todo aquí así que muchas gracias sí yo si si hay algo que a alguien le guste aterrizarlo más porque a veces cuando hablas de estas conversaciones a mí la vena filosófica me posee si alguien quiere aterrizar algo lo hablamos pero yo simplemente cortis para bajar a cosas que se pueden llevar de oye esto tienes que hacer sí o sí lo primero y principal cuando hablábamos de cultura y de estructura claridad bajarlo a que sea claro que sea compartido pues si son unos comportamientos escritos en un papel pues unos comportamientos pero lo que sea que los puestos no tienen que ser individuales sino que tienen que estar basados en roles un head of marketing pues probablemente al inicio hace community management hace performance y hace no sé qué y luego eso lo delegará que eso sea claro y luego por último que todo lo que hagamos ya sea a nivel de desarrollo del talento ya sea a nivel de objetivos lo que sea que no lo conectemos con salarios que trabajemos el salario aparte que hagamos nuestros estudios y que entonces cuando ya está hecho y cada cosa cumple ese objetivo los conexiones Vale, muchas gracias José nos llamamos chuletilla y todo chuletilla resumen para que quede claro eso, eso pues nada muchas gracias y a todos los que nos estáis escuchando en directo en diferido por lo mismo muchísimas gracias hasta la próxima semana y un abrazo hasta luego chuletilla resumen chuletilla resumen